La LCFA Liga Chiricana de Fútbol Americano te invita a su primer reclutamiento del 2013 para que pueda formar parte de sus ligas este sábado 26 de enero a partir de las 6 y 30 de la tarde. Recuerda llevar ropa deportiva, zapatillas, ganas de aprender y disfrutar. Liga Chiricana de Fútbol Americano